Hoy la vi que otra vez será, que otra vez será, que otra vez será, tierno amanecer, sé que nunca más. Es como olvidar tu pelo, como olvidar tu aroma, si aún naveguen en mi labio, el sabor de tu boca. Cada piba que pase, con un libro en la mano, me traerá tu nombre. Como en aquel verano. Fuiste mía un verano, solamente un verano. Yo no olvido la playa, y aquel viejo café. Y aquel pasado herido, que envidias en tus manos, ni tu voz, ni tus pasos, se alejan ante mí. Que otra vez será, que otra vez será, tierno amanecer, sé que nunca más. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!